Hola, yo soy Edgar y el día de hoy en GTA V estaríamos salvando a este personaje Así que considera suscribirte al canal ahora mismo Y darle like a este video si crees que vamos a conseguir el auto oculto Que está justamente enfrente de mi 1, 2, 3, ya le hice like, perfecto Tenemos el vehículo El día de hoy tenemos una misión bastante importante Es lo que quería decir Y bueno, ahorita me dirijo primero antes que nada a conseguir un vehículo Después, ya lo verán, pero primero vamos a esa locación Ahora a conseguir el vehículo Un vehículo blindado que nos ayudará a entrar a la primera ubicación Porque como pudieron ver, son dos personajes los cuales tenemos que rescatar El día de hoy me estoy acercando lo más rápido posible a la zona Para concluir con la etapa número 1 Vamos llegando a la zona Me estaciono justamente por aquí Vamos a dar la vuelta de reconocimiento primero Ahí está, perfecto, me pongo por aquí Y bueno, hay que lanzar el dron ¡Woohoo! ¡Perfecto! Mira nada más ¡Ay, ay, ay! El nivel de seguridad Tengo el dron al más no poder O sea, lo tengo sumamente modificado Y vean nada más esto ¡Oh! Aquí está el auto Aquí está el auto por el cual venimos Que nos va a ser muy, muy necesario Para nuestra misión el día de hoy Al parecer alguien intentó obtenerlo Bueno, nosotros vamos a entrar Y obtenerlo antes que todos ¡Para, para, para! De emoción que llegó El Tito Frankin Ahí está Derribamos absolutamente todos Por aquí tienen a otro tipo cuidando Vamos a empezar a destruir Cosa por cosa Porque hay algo que no les había contado Nos estamos metiendo Con archivos clasificados Del ejército De GTA V Destruimos esto también Perfecto Doble tiro Por acá nos vamos contra otro Y enfrente tenemos justamente otro Ahí Llegan los helicópteros Y obviamente también será derribado ¡Uy! No puede ser He fallado Pero bueno Lo vuelvo a intentar Ahí está Ahora sí Perfecto Nos vamos aquí Vean el carro ¡Wow! Increíble ¡Vámonos! Cuatro estrellas en el lugar Tenemos que salir de la zona A ver, a ver Pasando Tranquilita Tranquilón Claro que sí Y ahora Vamos al hospital de GTA V A rescatar Al amigo Del personaje principal De este video Y ahorita van a ver ¿Por qué necesitaba este vehículo? Y más que nada Porque yo sabía Que iba a haber cuatro estrellas de búsqueda Pero ahora hemos llegado al hospital A salvar A la primera persona Ahí está Llegamos por aquí Vamos abriendo cancha Vamos acabando con los militares Porque recuerden que esto es de grado militar Así es En esto nos hemos metido Pero bueno Vamos a solucionarlo Vamos a arreglarlo ¡Bum! ¡Uhú! Perfecto Otro por aquí Ahí va Recuerden que el auto es blindado Así que no nos pasa prácticamente Nada Hay que acabar con todos los militares Vamos aquí quitando Vamos moviendo Ahí está Les doy un regalito Señores Otro por ahí ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Increíble! Tenemos otro por aquí Bueno, bueno Pues eso quieres jugar, bro ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! Entramos al hospital Entramos al hospital Obviamente el carro no lo puedo meter Pero miren Lo voy a usar aquí como tipo barricada Justamente aquí Porque cuando salgamos La policía va a estar afuera Entonces nos bajamos sumamente rápido Nos preparamos Y entramos al hospital ¡Uh! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva, mi gente! ¡Uh! Le di al médico ¡Ey! ¿Tienen las llaves? ¿Tienes algo? No, tienes nada, ¿verdad? ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Uh! ¡Ahí está! No me dejó alta alternativa Ese tipo Son guardias ¿A dónde vas? ¡Ibiera avisarle! ¿Vieron eso? ¡Ibiera avisarle a alguien! ¡Oh! Aquí hay un médico El va a tener la tarjeta Para poder entrar ¿Verdad? Señor Abra la puerta Abra la puerta Ahora mismo Ahí está Está abierta Y tenemos a un militar Abrió la puerta Perfecto No me voy a deshacer de él Porque es un médico Ahí está Lo noqueo de rápido Ahora Ahí está Ahí está Pero él no es Él no es Él es solo el primero De dos Ahora Vamos a noquearlos ¡Ay! Me voy a noquear yo ¡Perfecto! Me decíse de toda esa gente Ahora Vamos a entrar aquí Vamos a entrar Primer lugar Este no es el muñeco diabólico ¿Eh? Este no es el primero Pero recuerdo haber visto Una rosita ¿Ustedes también recuerdan eso? Según yo era azul Oiga Si no me va a comer Venga conmigo Por favor Ok Vamos a escapar de aquí Vamos por tu amigo ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Vámonos! 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 ¡Uh! Huggy Súbete al camión ¡Perfecto! Lo tenemos Y ahora sí tenemos Cinco estrellas Pero esto no nos va a tener Tenemos que ir en camino Tenemos que ir a rescatar Al original Al real Al de color azul ¡Uh! ¡Vámonos! Vean nada más esto Se ve sumamente Épico Dejen derribo A este helicóptero Por ahí A ver si puedo Ahí vamos No, no pude Pero bueno Vamos a nuestro destino final Que ya está marcado En el mapa ¡Uh! Todo el mundo lo sigue Cinco estrellas Barricadas por todos lados Me acabo de llevar Un oficial Y miren nada más Lo que voy a reventar Por aquí Ahí está ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Huggy Puggy! ¡Wa! ¡Huggy Puggy! Temo como ¿What? ¿Qué pasó por ahí? ¿Cómo vas hermano? ¿Cómo vas? Vean por qué les decía Que deberíamos de traer Esta belleza Aparte que es blindada ¡Uh! ¡Increíble! ¡Run! ¡Run! ¡Wow! El hospital está repleto De militares Recuerden que esta es Una misión militar Nos estamos metiendo Contra los militares De GTA V Cinco estrellas En este momento Bien, bien Vamos a lanzar el dron Súper rápido En lo que mi camioneta Se mueve Lanzo el dron ¡Adiós! Ahí va mi camioneta Tenemos el dron al aire Y ¡Wow! No puede ser El hospital está repleto Bueno La parte de atrás No tanto Sería buena idea Entrar por la parte de atrás Pero bueno Vamos a ver Por aquí ¡Ufá! Dos Tres Cuatro Cinco ¡Uh! Seis Siete Elementos Tenemos en la entrada ¿Verdad? ¡Uy! ¡Uy! Bueno Vamos a entrar A la zona Vamos a acabar Con ellos Y pues también La policía ¿No? Le doy un regalito ¡Uf! Ahí está Puré de papa Ahora este también ¿Verdad? Tú también quieres uno ¿Verdad hermano? ¡Uf! Vamos entrando aquí Vamos entrando aquí A la zona Perfecto Nos bajamos Y vamos Contra los militares ¡Uf! Estamos abajo Perfecto ¡Oh! Mi compadre viene preparado ¿Eh? Eso está perfecto Eso sí No me lo esperaba Vamos acabando Con todos los tipos Ahí está ¡Wow! Esto de meterse con los militares No es la mejor idea del mundo ¡Lo subimos a la camioneta! Esto se ha puesto imposible Esto se ha puesto imposible Ahí está Perfecto Derribamos esto Perfecto Pasamos por arriba Nos deshacemos del SWAT Creo que lo hemos solucionado Dime que sí Me bajo súper rápido Perfecto Sacamos la poderosa Y ¡pum! Tómala ¿Eh? Tómala bro Tómala ¡Chuy! ¡Levántate! ¡Chuy! No puede ser Estoy cubierto detrás de este poste Para derribar a ese helicóptero ¡Uy! Por poquito ¡Vamos amigo! ¡Vamos! Voy por tu amigo Lo más rápido posible Derribamos esto No He fallado He fallado Pero bueno Mi compadre se queda cuidando Me deshago obviamente de esta gente Me deshago de estos militares Les lanzamos esto por ahí Perfecto 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! Aquí hay un médico Acabo con él ¡Wow! Vean esto Cómo se abrieron las paredes Ahora vamos entrando Por aquí tenemos a un militar Es un cristal blindado Vean esto Increíble Increíble Por aquí teníamos uno Cayó con el C4 Ahí está Derribamos a otro Y ahora de estos si no se van a salvar Les voy a dar por aquí ¡Perfecto! Esto va a ser más que suficiente ¿Verdad? ¡Oh! ¡Wow! Estoy destruyendo absolutamente todo el lugar Mi amigo está cuidando allá la zona ¡Perfecto! Y ahora vamos a ver Vamos a ver por aquí Le lanzamos una ¡Perfecto! 3, 2, 1 ¡Pum! Creo que están aquí ¿Verdad? Derribamos a estos Y vamos ¡Oh! Ahí está Ahí está Es real Es real Me acabo con este tipo también El médico que lo estaba resguardando ¡Perfecto! ¡Ey! Está flotando ¡Ey hermano! Vente conmigo ¡Vámonos! 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 Ya los tenemos Hemos rescatado a los dos Esto ha salido perfecto Ahora salimos por aquí Despacio Porque por la parte de afuera Va a estar repleto De oficiales Así que nos vamos haciendo de todos Mi compita por aquí Cuidando la entrada Todo un capo ¿Eh? Todo un crack Ahí está Listo Perfecto Y ahora ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que conseguir otro vehículo Al parecer este no era de tres plazas ¡Imposible! Tenemos que conseguir otro vehículo Tenemos que abandonar el vehículo No era de tres plazas ¡Ni modo! ¡Uh! ¡Vámonos en este! ¡Súbanse cracks! ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos aquí! ¡Uh! ¡Perfecto!